No te la pases quejando Existe trabajo, levántate ya Mira a las hormiguitas, es un gran ejemplo No seas perezoso, ponte a trabajar Hoy toma la cruz, sigue a Jesucristo, Él te ayudará No sigas acostado, nada ganarás Ven, tonte abusado o no comerás Si tienes tu familia, prove el dinero Llévalo a tu casa y felices serán No, no pongas excusas A lo que Dios dice, Él te bendecirá No sigas acostado, nada ganarás Ven, tonte abusado o no comerás Si tienes tu familia, prove el dinero Llévalo a tu casa y felices serán No, no pongas excusas A lo que Dios dice, Él te bendecirá Y dice la palabra de Dios Que el que trabaje, merece un sueldo Así que ya sabe mi hermanito A trabajarle al Señor Aleluya No te la pases quejando, tampoco esperando A que pasen los días hasta que venga Dios Haz algo por tu vida, querido amigo Existe trabajo, levántate ya Mira las hormiguitas, es un gran ejemplo No seas perezoso, ponte a trabajar Hoy encomiéndate a Dios para que te dé trabajo Y la victoria pondrás No, sigas acostado, nada ganarás Ven, tonte abusado o no comerás Si tienes tu familia, prove el dinero Llévalo a tu casa y felices serán Mira que las hormiguitas no descansan nunca No se vienen a quejar No, sigas acostado, nada ganarás Ven, tonte abusado o no comerás Si tienes tu familia, prove el dinero Llévalo a tu casa y felices serán No, no pongas excusas a lo que Dios dice Él te bendecirá No, no pongas excusas a lo que Dios dice Él te bendecirá Y si tú no has entendido Repites el tema Y vuélvelo a escuchar